Muy buenas tardes a todos. Por favor, si queréis sentaros o salir para que podamos escuchar bien la sesión. Mi nombre es Victoria Anderica, soy la directora del proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Por favor, chicos, podéis salir o quedaros dentro, pero que no se oye nada. Gracias. Mi nombre es Victoria Anderica, soy la directora del proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid y voy a moderar esta mesa que hemos titulado Capitales Cónsul. La idea es recoger el guante, la pregunta que le hacía Pablo a Richard antes de cómo otras ciudades están utilizando Cónsul, de qué manera y cómo lo han hecho suyo. Hemos cogido cuatro ejemplos que sé que están usando de diferentes maneras. Yo creo que va a ser muy interesante ver qué impacto está teniendo cada una de estas ciudades. Nos acompaña Ceciliana Barolín, de Montevideo, Diego Hidalgo, de Quito, Ronald Siles, de La Paz y Agostina Izauralde, de Buenos Aires. Nos van a ir presentando en primer lugar cada uno cómo ha implementado Cónsul y de qué manera se ha ido desarrollando. Van a hacer una pequeña presentación de diez minutos como mucho y después vamos a abrir un debate para entender cómo nos ha ido a todos. Así que le doy la palabra a Ceciliana y después vamos siguiendo. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Bueno, les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido en Montevideo para implementar Consul. En principio, bueno, en realidad, primero les voy a contar un poco, porque seguramente muchos no conocen Montevideo, contarles un poco la realidad de nuestro territorio, la población que tenemos, para que puedan irse ubicando en el contexto en el que nosotros implementamos la plataforma. En Montevideo se concentra el 40%, un poco más del 40% de la población total de Uruguay, lo que es 1.318.755 habitantes. Y se trata de una ciudad que tiene desde hace mucho tiempo un fuerte impulso de lo que es la participación ciudadana, pero presencial. O sea, desde los años 90, donde se implementaron los centros comunales, comunales, zonales y el presupuesto participativo, se ha arraigado muy fuerte en la población todo lo que es todas las instancias presenciales de participación. Y bueno, en el año 2010, cuando por una ley nacional de Uruguay, se implementa los municipios, que es el tercer nivel de gobierno, en Montevideo el territorio se dividió en 8 municipios, lo cual permitió acercar a la población. Este año nosotros resolvimos que a pesar de tener toda esa experiencia de participación presencial, estábamos en condiciones de sumar un canal de participación online, que en este caso es el primero que existe en Uruguay, ya que nunca se había implementado otro. ¿Por qué vimos que estaba todo dado como para...? No queda bien, ¿no? ¿Queda bien así? Porque yo lo estoy viendo cortado. Bueno, también teníamos que ver un poco en el contexto en el que nosotros implementábamos Montevideo decide, en el tema de que en Uruguay la brecha digital hace tiempo que se viene acortando bastante. Nosotros tenemos en este momento el 88% de la población de Uruguay que es usuaria de Internet y casi un 70% que utilizan Smartphone. Por lo tanto, está bastante universalizado el uso de todo lo que es Internet. Y a su vez, que no sé si ustedes, alguno lo conocen, hay dos programas importantes también a nivel nacional que se han implementado en los últimos años que realmente han cambiado lo que es la vida de los uruguayos y uruguayas en cuanto a su vínculo con Internet. Ellos son, lo voy a nombrar por arriba nomás, es el plan Ceibal y el plan Ibirapitá. El plan Ceibal es un plan que se implementa en el 2006 en Uruguay, en el cual se le da a todos los niños que empiezan primaria y, bueno, y luego continúa con secundaria, una laptop por niño. Lo cual, eso hizo universalizar totalmente el acceso a Internet y tener ya desde hoy, obviamente, nativos digitales natos en Uruguay. Bueno, todos los niños que van a la escuela pública tienen la posibilidad de tener una laptop y en la educación formal se ha implementado el uso de esa herramienta. O sea, todas las que son programas informáticos ya los empiezan a manejar con el mismo programa de la educación formal. Y, bueno, en estos años, que ya les digo, fue desde el 2006 que se implementó, hay 797.000 dispositivos en uso de beneficiarios y ex-beneficiarias. El 100% de los centros educativos tienen conectividad a Wi-Fi, acceso a Internet. El 92,9% de los centros educativos públicos urbanos tienen acceso a Internet por fibra óptica. El 99,8% de los centros educativos públicos urbanos tienen equipos de videoconferencia. Y el 60% de los estudiantes de educación primaria y media de menores ingresos tienen únicamente una computadora al Plan Seibal. Lo cual me parece importante marcar esto porque, bueno, realmente creíamos que estábamos frente a unas condiciones que nos permitía también tener una plataforma de participación, acercarnos realmente a todos los estratos sociales del país. Y, por otro lado, el Plan Ibiria-Pitá, que es más nuevo desde el año 2013, si no recuerdo mal, es un plan que se le entrega una tablet a cada jubilado. También hay talleres donde se le explica a los jubilados cómo utilizar y diferentes programas, también acercado a ese estrato generacional, lo ha acercado a la era digital. En este momento, casi la mitad de los jubilados en Uruguay cuentan con su tablet. Es algo que se va implementando progresivamente. Bueno, todo esto, este contexto nos hizo pensar que realmente el ofrecimiento que nos hacía el Ayuntamiento de Madrid el año pasado de poder empezar a implementar cónsul, era algo que podía rendir en la sociedad. Y, bueno, fue así que nos animamos a lanzarnos a esta experiencia, que lleva 10 meses. En realidad, los 10 meses, porque en enero del año pasado, nosotros activamos la plataforma, pero no con todos los módulos. Ha sido todo algo progresivo. El lanzamiento en sí lo hicimos en abril, o sea que, en realidad, los 10 meses son 6 meses de todos los módulos activos de la plataforma. Hasta el momento tenemos 170.000 visitas, 12.000 usuarios, 258 ideas presentadas y 161 debates. Lo cual, esta diferencia de números entre debates y ideas nos parece interesante porque los debates fue el primer módulo que nosotros activamos en la plataforma y cuando a mediados de abril activamos el módulo de ideas, rápidamente los debates se fueron quedando y las ideas los superó, lo cual es un claro indicio de que la gente lo que quiere es incidir en la política pública y en las resoluciones de la administración y no tanto simplemente debatir. Entonces, nos pareció interesante porque enseguida lo superó. En esto de adaptar el software libre y consul a nuestra realidad, gracias, nosotros lo primero que tuvimos que resolver, porque veíamos que todas las experiencias de las otras ciudades no respondían a lo que nosotros necesitábamos en cuanto a cómo presentar las ideas. Teníamos que nosotros ver un ciclo de ideas que a nosotros nos sirviera para nuestra realidad. Y bueno, fue así que hicimos un ciclo que va de abril a octubre donde la gente puede proponer y apoyar ideas. A medida que las ideas llegan a unos determinados apoyos requeridos, nosotros nos comprometemos a estudiar la viabilidad y las ideas que son viables pasan a una etapa final de votación, en lo cual la idea si tiene más votos afirmativos que negativos, la intendencia la hace. En este momento nosotros estamos terminando los estudios de viabilidad, que fueron 10 las ideas que llegaron a los estudios de viabilidad. Y creemos, esto es una primicia porque todavía no lo hemos anunciado, pero seguramente sean 5 las ideas que vayan a pasar a la votación final y en marzo se puedan empezar a implementar. Para nosotros era importante, y eso fue algo que hicimos diferente, estudiar la viabilidad y ya ponerlas a votación cuando supiéramos que la podíamos realizar. Y bueno, ahí el estudio de viabilidad también se dio algunas cosas interesantes, como tener que negociar con los directores, a ver cómo poder hacer viable la idea, juntarnos con los proponentes, tuvimos intercambios con los proponentes en todo ese proceso, para ver cómo su idea podía ser viable. Siempre tratamos de buscar la viabilidad de la idea. Bueno, acá más o menos cómo se distribuyen las ideas. Como verán, espacios públicos es notoriamente lo que más le interesa a los montevianos y montevianas que han participado en Montevideo Decide. Bueno, rápidamente les cuento, los otros módulos son debates, votaciones y consultas ciudadanas. Es donde la Intendencia le propone a la ciudadanía, le consulta sobre proyectos que ya tiene previstos, algunos cambios que le puedan hacer. Y después espacios de colaboración, que es un vínculo con otras actividades que se realizan en la Intendencia, otros espacios que hay para participar de forma presencial. En cuanto a comunicación, en esta primera etapa, nosotros al tener tanto arraigo con el tema de la participación presencial, hemos priorizado bastante estos ámbitos para poder hacer llegar la herramienta, ya sea en los municipios, centros comunales, zonales, como también talleres con usuarios. Durante todo este período, nosotros hemos aprendido mucho de lo que nos planteaban los usuarios para poder avanzar, digamos, en el tema de, al principio teníamos algunos problemas de usabilidad que la gente nos fue planteando que había que mejorarlo, entonces realizamos talleres de usuarios para conocer sus propuestas y, bueno, lo tomamos en cuenta para ir mejorando la herramienta. Y ahora, por ejemplo, último, lo que hicimos fue un taller con proponentes de ideas para ayudarlos a difundirlas. Ya estoy. Para el año que viene, nosotros queremos darle un poco más de fuerza al tema de las redes sociales, ya que obviamente esta es una plataforma digital y nos parece que es un medio importante. Este año, si bien las tenemos, no ha sido donde hemos centrado la difusión. Y, bueno, para terminar, les cuento un poquito, que me parece que siempre es importante contar las dificultades que hemos tenido, que seguramente muchos tendremos las mismas. Que, bueno, en primer lugar, el tema informático de cómo poder encontrar a alguien que pudiera leer el lenguaje de Ruby. Y, bueno, eso nos llevó un tiempito, encontrar la persona indicada que hubo que contratarla porque no la teníamos dentro de la intendencia. Si bien toda esta plataforma fue la única persona que contratamos de afuera, todo el resto se hace con funcionarios municipales que tampoco tienen, sin ser yo, la centralidad de su tarea en Montevideo Decide. Por lo tanto, también para nosotros ha sido un desafío poder lograr que la plataforma pueda llevarse adelante con ese tiempo. Y, bueno, después institucionalmente, también supongo que a varios les ha pasado, generó en principio una amenaza. No es fácil tener una herramienta donde el ciudadano te dice lo que quiere y, bueno, y escucharlo y llevarlo adelante. Y, por último, nivel de registro, que nosotros no tenemos un padrón de montevideanos y montevideanos. Por lo tanto, la única forma que teníamos de llevar adelante esto con la seriedad de que fuera un voto por persona fue hacerlo con el usuario digital del Estado, que se llama hoy Uruguay, y que es un usuario que no es muy conocido todavía en la población. Y eso nos generó alguna dificultad al comienzo. Así que, bueno, voy quedando por acá. Bueno, a futuro esperamos consolidar la herramienta, ampliar la participación digital, obviamente, en Montevideo, y aumentar la colaboración entre Montevideo y Ciudades Cónsul, que es un debe porque reconocemos que este año nosotros hemos estado muy focalizados en desarrollar nuestra herramienta y no hemos tenido mucho tiempo para poder colaborar. Pero, bueno, esperamos que a partir del año que viene podamos ser colaboradores también para esta red. Está ahí, Julio, que me estén. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. La idea, ahora nos va a presentar el caso de Buenos Aires, la idea también que tenemos en esta sesión, lo digo para que, de cara a las preguntas que nos abriremos, es un poco pensar, recoger también el guante de lo que planteaban. En algún momento Richard decía que hay que hacer una fundación para seguir expandiendo el modelo y ver cómo podemos hacer que sea un modelo que dure y que tenga una fiabilidad. Es interesante ver cómo podemos también a nivel regional seguir desarrollando esos modelos. En América Latina tenemos AbreLATAM, que es cómo se han unificado toda la comunidad de transparencia. Sería interesante pensar en esa comunidad de participación. Te dejo, Agustina, que nos presentes el caso de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, nosotros, BELIG es su segundo año consecutivo. En el 2017 hicimos lo que fue el primer año, la primera edición. En el 2018 ya estamos un poquito más duchos en el tema. Entonces, nos pareció pertinente presentar un poco las lecciones aprendidas que habíamos tenido, de un año a otro. En encuentros anteriores ya hablamos sobre cómo es que comunicamos y elige al mundo y a nuestros ciudadanos. Entonces, ahora nos pareció pertinente, bueno, hacer un review de todo eso y generar unas lecciones aprendidas para comenzar en eso. Antes que nada, me gustaría contextualizarnos un poco en todo lo que hacemos como Dirección General de Comunicación Participativa. Tiene cuatro patas fundamentales. Participación ciudadana, participación ciudadana en obras. Son reuniones de vecinos donde co-crean distintos espacios de la ciudad, votaciones emblemáticas, experiencias de ciudad, entre otras cosas. Tenemos el plan de cercanía, que se focaliza en generar un vínculo entre el jefe de gobierno y los ciudadanos. Y el plan de reconocimiento es el cual premia las buenas prácticas de los vecinos. Y por último tenemos BELIG. BELIG se basa en la funcionalidad que tiene Consul de Presupuestos Participativos. Si bien consta en la plataforma de cuatro etapas, para nosotros tiene seis etapas fundamentales. La primera de ellas es reuniones informativas. Esta es una de las lecciones aprendidas que tuvimos en la cual nos indicó que, bueno, sí o sí, antes de lanzarnos con la creación de propuestas, tenemos que hacer un trabajo previo. Estas reuniones informativas, lo que nos permiten es reuniones informativas tanto para los vecinos que entiendan ese cambio de rol que ahora van a ser ellos quienes propongan ideas para posteriormente el gobierno ser quien las ejecute. Y también reuniones informativas para dentro del gobierno. ¿Para qué? Para poder tener objetivos claros. Para que sea transversal para todo gobierno, porque si no, no hay manera de que funcione si nosotros por participación funcionamos por un lado y todo gobierno va para el otro. Entonces es fundamental que sea una política pública transversal para todo gobierno. Trabajar en equipo, prever todas las cuestiones legales que puedan llegar a suceder a lo largo del tiempo. Y sobre todo coordinar las fechas, que todos estén enterados, cuando empiece una etapa, cuando termina otra y los tiempos que se vayan delimitando para poder ser efectivos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta qué herramientas y qué canales de comunicación tenemos a disposición. Esto nos va a permitir generar una estrategia de comunicación, tanto interna como externa. Este año lo que hicimos fue, bueno, reveamos todas las herramientas de comunicación que tengamos y veamos cuáles nos funcionaron mejor y cuáles no nos funcionaron tan bien para poder optimizar los recursos y poder llegar a un mejor puerto. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para una estrategia de comunicación, tanto interna como externa? Primero, saber a quién quiero comunicarle, cómo quiero comunicarle, qué mensaje le voy a dar, generar un vínculo permanente. Ya que esto es un proceso que va a lo largo del tiempo, tengo que tener una constancia y una comunicación pertinente en el momento pertinente. Y acá es donde me voy a tener un ratito más los tips para mejorar la comunicación interna, que fue donde encontramos nuestra mayor falencia el año pasado. Nos pasó que, de repente, abrimos las puertas para recibir un montón de propuestas. Recibimos 26.000 propuestas, lo que nos costó muchísimo poder procesar toda esa información. No estábamos preparados, sinceramente, para procesar tanta información. Nosotros considerábamos que, más o menos, sin tener 6.000, 7.000 propuestas, realmente nos desbordamos. Obviamente, salimos a flote, hicimos lo mejor posible y el resultado fue óptimo. Pero, puertas adentro, fue, bueno, veamos cómo podemos mejorar esto para el año que viene. Hicimos estas reuniones informativas sobre el programa. Nos juntamos con cada referente. Nosotros, más o menos, trabajamos con 11 áreas del gobierno de la ciudad. Nos juntamos con las 11 áreas que ya habían participado el año pasado, más algunas otras áreas que nos interesaba que puedan participar este año. Nos juntamos con la persona que iba a tomar la decisión final, o sea, el funcionario de alto rango, y también con la persona operativa que iba a estar analizando con nosotros el día a día. ¿Por qué? Porque el año pasado nos pasó que fue como medio un teléfono descompuesto. La persona de alto rango sabía cómo era el proceso. Cuando lo bajó ese equipo, la información no quedó tan clara. Entonces, llegamos a la última instancia con una propuesta que no debería haber pasado, porque tuvo un análisis técnico viable, pero un análisis administrativo inviable. Por lo que nos generó un gran problema, y volvemos al principio de la presentación, no prohibimos los asuntos legales de esta cuestión. Con estas reuniones informativas, este año no tuvimos ni un solo problema de este estilo. Fue todo más que claro. Además, tuvimos reuniones de seguimiento, las cuales, mes a mes, nos íbamos juntando con todas las áreas, íbamos viendo, bueno, a ver cómo vi el análisis, qué dudas tenés, lo que también generó que no haya rispideces, y trabajáramos mucho mejor en equipo. La comunicación constante, todas las áreas, más de 40 personas tenían nuestros teléfonos personales, nuestros correos, nos llaman, nos mandan mail constantemente, lo que también permitía que, en el momento que estaba analizando la persona, pueda solventar la duda. Como bien contaba recién la compañera, nosotros estamos dedicados al 100% de la participación ciudadana, el resto de las áreas no. Entonces, en el momento que ellos están analizando la viabilidad técnica y administrativa de ese proyecto, es súper importante que puedan tener la información. También este punto es muy importante, la actualización diaria de los archivos. Tenemos que, día a día, para cuando la persona del otro lado está analizando, que tenga toda la información actualizada al día y al momento. Nosotros lo que hicimos este año fue, desde el día 1, que empezaron a cargarse las propuestas, hasta el día final de la etapa de análisis, fuimos cargando las propuestas, para que puedan ir viéndolas, ya desde el vamos, sin la necesidad de los apoyos, para saber qué es lo que estaba diciendo la gente. Hay áreas que tenían 600 propuestas, áreas que tenían 9.000 propuestas para analizar en solamente dos meses. Entonces, de esta manera, nosotros les ahorramos ese trabajo y llegábamos a un mejor análisis mucho más profundo. El contacto constante con los creadores. Muchas veces no es muy clara la propuesta. Entonces, contactar al vecino y preguntarle, che, esto que propusiste, ¿por dónde vas? Entonces, de esta manera, podemos darle una mano a quien esté analizando y guiarlo mucho más por donde encarar el análisis. Por otro lado, generamos manuales explicativos de cada una de las etapas. A todas las personas que estaban involucradas en el proceso, se les envió un manual explicándoles qué constaba la etapa y cuál era su tarea en esta etapa particular. Y, bueno, en cada inicio de la etapa, enviamos un comunicado oficial dando inicio a esta etapa. De esta manera, lo que nos ayudó mucho es, como esto que les contaba, tanta reunión, tanto mensaje, a veces hay información que queda en, yo te dije qué, te lo dije por mensaje para ahorrarnos eso. Hicimos un envío formal de cada una de las etapas para que cada información que nos envíen y que nosotros envíen sea de la manera más formal posible. Con esto termino. Estos son los números del 2017 y 2018. Pero no me voy a focalizar en los números, sino contarles de que en el 2017, bueno, hicimos Vialige. En 2018 decidimos sumarle algo más. Darle la posibilidad a las personas de crear propuestas a nivel ciudad y sacar el límite de cantidad de apoyos. El año que viene pensamos en que, bueno, ahora qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos innovar un poco más, ofrecerle algo más a los usuarios para que sean interesados en participar en Vialige. Bueno, pensamos y estamos trabajando en la propuesta de co-creación. O sea, la gente va a tener la posibilidad de co-crear la propuesta de otro usuario. Les doy un ejemplo claro para definir el concepto y ya termino. Por ejemplo, Margarita creó una propuesta que es poner en valor en la plaza de la esquina. Entonces, Pepito puede sumarle, arreglar el patio de juegos y así pueden ir todos sumando su propuesta, co-creando juntos un espacio. Esa es nuestra idea para el 2018, 2019 y es en lo que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Agostina. La verdad es que es el tipo de propuesta, es súper interesante ver cómo van evolucionando, cómo se añade ese tipo de módulos a las propuestas y a lo que ya tenemos previsto en Consul. Y es justamente eso de lo que hablábamos, de construir entre todos una herramienta y luego compartirla. Bueno, pues ahora nos va a comentar Diego que viene desde Quito, hace un mes y medio creo que instalaron, bueno, que ya pusieron en marcha Quito Decide y nos va a contar un poco cómo ha ido tanto la implementación como este primer mes y medio. Un momento. Bueno, buenas tardes con todas y todos. En nuestro caso nos pueden sacar fotos, nos pueden geolocalizar todo lo que deseen. Por lo tanto, síganos en nuestras redes, Quito Decide, Saltales Quito y nuestra página web del municipio con el hashtag Quito Decide. Estamos para contarles aquí sobre todo cómo nace nuestra plataforma de participación ciudadana. Pero antes de nada, necesitamos comentarles un poco cómo está distribuido Quito. Desde lo territorial contamos con 65 parroquias, tenemos el barrio, la parroquia, ahí tenemos la zona y todo el distrito. Y de carácter político-administrativo tenemos una división de ocho administraciones zonales más una unidad, que tenemos a este lado de acá, a su lado derecho. Una población de dos millones y medio de habitantes del último censo del 2010. Estamos bordeando ahora los tres. Y contamos con 33 parroquias de carácter urbano y 33 parroquias de carácter rural. Sí, en el distrito. Un territorio de casi 4.500 kilómetros cuadrados en total. Contamos con un amplio marco de participación ciudadana desde el 2010, de carácter nacional, sí, desde la Constitución, 2008, otras leyes orgánicas de menor jerarquía, pero igual de carácter nacional, 2010. Y a lo local, contamos desde el 2006 con una ordenanza de participación ciudadana, que desde el 2015, sí, como una oferta de campaña de nuestro alcalde, Mauricio Rodas, en realidad esto fue reformado, trabajado desde los barrios y modificado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque venimos de una tradición de participación ciudadana de carácter presencial muy fuerte, de carácter organizativo bastante fuerte, que eso se lo maneja en sí a nivel latinoamericano, sí por nuestra tradición, historia, etcétera. Es así que nuestro sistema de participación ciudadana actualmente se conforma de mecanismos de control social, como de participación ciudadana, y eso está regulado por la última ordenanza que se emitió en el 2016, que es la ordenanza 102. Varios mecanismos de carácter presencial, medurías, observatorios, un sistema sólido de asambleas, a través de la cual se manejan los presupuestos participativos cada año, solo el dato corto, porque no es el centro de la presentación, el último año se decidió sobre 28 millones de dólares, y así hemos venido haciéndolo cada uno de los años. A partir de esta participación presencial, nos dimos cuenta que teníamos una problemática. Nuestra población a nivel de Quito es bastante joven, si nuestra edad media son de 26, 27 años. Teníamos esa problemática en temas de participación. Por lo tanto, ya visualizábamos que necesitábamos hacer una participación digital, además de la presencial, que es muy fuerte. Por lo tanto, en una de las comisiones que justo vinimos hace un par de años, conocimos de CIDE Madrid. Iniciamos todos los contactos, ¿no es cierto?, el intercambio de experiencias y gracias al Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la UCSI, y claramente también una visión política y definida de la participación ciudadana desde el alcalde, se crea Quito de CIDE. Ahora, Quito de CIDE, vamos a ver si nos abre. Necesito que me pausen el tiempo ahí. Bueno, Quito de CIDE es una plataforma basada sobre Cónsul, evidentemente. ¿Y cuál ha sido nuestra visión? Sobre todo, primero, recoger las recomendaciones del resto de ciudades, sobre todo la de Madrid, y también basarnos en muchas de las otras plataformas Cónsul, como es la de Buenos Aires, la de Montevideo, la de París y demás ciudades. Es así que uno de los lineamientos que fue emitido por Madrid y también fue recogido por Quito, fue el de romper lo institucional dentro de la página. Es decir, si ustedes vieron mi presentación, es bastante institucional, ¿no es cierto?, los colores de nuestra alcaldía, los logos. Pero si vemos ya la página de Quito de CIDE, sale a los ciudadanos, porque esa es la idea, es una plataforma ciudadana, es una plataforma que la ciudadanía necesita apropiarse, y utilizarla en su máxima expresión. Nuestra plataforma cuenta actualmente con 2.500 usuarios desde el primero de octubre que lo lanzamos. Estamos proyectando que el siguiente año lleguemos a, o superemos los 50.000 usuarios. ha tenido una gran acogida actualmente. Por lo tanto, ya hay como 57 ideas ciudadanas que se han propuesto, ¿no es cierto?, ya con sus apoyos, etcétera, la ciudadanía empieza a entender la lógica de la plataforma, pero sabemos que aún nos queda bastante. Estamos recién arrancando. Hemos lanzado ya algunos procesos de votación a recomendación de igual manera del municipio de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y ya tenemos alrededor de 1.500 votos, por ejemplo, en la primera pregunta, que es un tema ambiental, para restringir el uso de plásticos de un solo uso a nivel del distrito, ¿no es cierto? Y por otro lado, un proyecto cultural que tenemos allá en la ciudad de Quito, que es la Fiesta de la Luz, que se hace con el apoyo del municipio de León. Sin embargo, los que manejamos consul, las ciudades que manejan consul, ya conocemos varias de las funcionalidades. Quito ha desarrollado dos más, dos módulos más. Por un lado, vimos la necesidad de generar una sección de voluntariado, si el voluntariado en el distrito, la oferta de voluntariado en el distrito estaba disperso en cada una de las instituciones municipales, consideramos que la manera de centralizar visualmente hacia el usuario, hacia las personas, era a través de la plataforma Quito Decide, donde se pueden inscribir, ver los horarios, ¿no es cierto?, y directamente entrar a participar, a colaborar con la ciudadanía, con la municipalidad. Y por otro lado, mantenemos un proyecto que se llama Casas o Mosquito, son casas, son 46 actualmente en todo el distrito, en el cual se realizan talleres gratuitos para toda la ciudadanía. Ahora, estos 5 mil talleres que se hacen cada año en todo el distrito, estaban sólo categorizados, ¿no es cierto?, por casa. Sin embargo, ahora cualquier persona puede acceder e inscribirse ya a los talleres directamente a través de la plataforma Quito Decide. Vamos a ver acá, rápidamente, tenemos las 46 casas distribuidas, de igual manera geolocalizadas. Y finalmente, nosotros utilizamos la sección de presupuestos participativos, como mencionamos, que es de carácter presencial, sí lo utilizamos de carácter informativo, porque nuestra normativa nos dice que lo tenemos que hacer así. Sin embargo, están geolocalizadas, estas sólo son las obras 2018, que se están ejecutando 2018, ya subiremos las 2019, para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento efectivo. Termino con esto. Todas las actas de presupuestos participativos también están localizadas a través de otro link en nuestra página de Gobierno Abierto, pero sí quería mencionar algunos retos que tenemos nosotros aún como Quito, ahora que estamos arrancando. Primero, el uso de la plataforma por parte de la ciudadanía. Es una estrategia claramente que requiere de mucha comunicación, un esfuerzo de comunicación, ¿no es cierto?, y de conocimiento y entendimiento que vamos colaborando entre las ciudades. Sé que Buenos Aires tiene un manual de comunicación, una formación a los servidores municipales que le estamos haciendo con la plataforma. Sin embargo, debe haber un cambio de cultura organizacional, que eso es lo más importante, que el funcionario público y el servidor abra también su pensamiento hacia la participación ciudadana desde lo digital y también que lo valore en sus potencialidades. Evidentemente, siempre va a haber una optimización y desarrollo de nuevos módulos que de forma colaborativa lo iremos realizando entre las ciudades. Buscaremos una certificación también desde los técnicos municipales en Ruby on Rails porque ha sido complejo este conocimiento a nivel latinoamericano o lo vamos a hablar a nivel de Quito y claramente siempre buscar una estabilidad de esta plataforma y de todos los mecanismos de participación ciudadana en los cambios de administración, que no dependan de un cambio de administración. En todo caso, toda nuestra normativa, igual se los he cargado en este link, si desean tomarle foto, está nuestra normativa de participación ciudadana, está nuestro reglamento de participación ciudadana y también la presentación. Muchísimas gracias y cualquier duda ya lo tenemos. Bueno, antes de abrir el debate, lo que nos dejen de tiempo, vamos a escuchar el caso de la paz. Ronald nos va a presentar cómo han implementado ellos Consul y ya nos ha adelantado antes cuando estamos preparando que hay mucho cambio. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Por qué cuando conocemos Consul no es fácil implementarlo al día siguiente? ¿Cuántas de las ciudades presentes ya trabajan con Consul? Muy pocas, seguramente. ¿Cuántas no trabajan con Consul todavía en sus ciudades? Nosotros tenemos el código descargado, lo tenemos instalado, pero no lo hemos lanzado todavía. ¿Por qué? Porque en este momento me voy a permitir hacer una exposición de algunas barreras que nosotros tenemos que sopesar. ¿Ya? Vamos a hacer rápidamente lo que es. Nosotros tenemos un sistema consolidado de participación presencial, es decir, hace muchos años nosotros, nuestras juntas de vecinos son inscritas ante la municipalidad y los presupuestos no se aprueban sin tener la firma de los representantes vecinales. Es decir, que el municipio está condicionado a forzosamente contar con la autorización de los vecinos para realizar y para aprobar los presupuestos. Y las asambleas son constantes, son todo el tiempo, tienen la presentación y participación, tenemos un sistema de participación buenísimo. ¿Eso qué es lo que ha ocasionado? Un empoderamiento natural de los vecinos y vecinas que uno dirá, está bueno, está bueno, está muy bien. Ese empoderamiento tiene una consecuencia importante que es la lucha de poder. Ante una negativa de una demanda, evidentemente en Bolivia vamos a tener el conflicto. La realidad es muy distinta, las personas salen a las calles a protestar. Existe una federación de juntas vecinales. El hecho de que existe una federación de juntas vecinales tiene que ver con el tema de cooptación de poder. Existe conflicto porque ante la creación de una federación de junta vecinal existe obviamente otra persona que quiere ser también parte de la federación y existen hasta dos juntas o dos federaciones. Expongo estos temas de manera muy rápida. Ya ven, esas son juntas vecinales y los vecinos son actores políticos. Ante ese tema estamos, vuelvo al principio, es decir, la participación está consolidada, sin embargo, dar el siguiente tema tiene que ver con dos áreas importantes de la gestión pública para nosotros, que es la gestión de conflicto como número uno y la negociación como número dos. ¿Cómo lo relaciono a Cónsul y por qué no expongo los aspectos positivos de nuestra experiencia? Porque en algún momento si queremos generar debate, tampoco yo estoy a favor de un proceso de autoelogio, es decir, sí tenemos resultados positivos. Pero es importante también para quienes no trabajan con Cónsul aún, exponer algunas barreras que son naturales imagino en todas las ciudades, porque no todo puede ser bueno. Eso es falso. Ante eso, nosotros tenemos distintos mecanismos de participación. Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales, Consejo Ciudadano del Adulto Mayor, Consejo Ciudadano de Promoción y Desarrollo Económico, Consejo Ciudadano de Culturas. Estamos a un pequeño paso del lanzamiento de Cónsul, toda vez que la decisión ya ha sido tomada de que vamos a implementar Cónsul. Sin embargo, tenemos que preparar el escenario y el escenario y la preparación de escenario tiene que ver con la socialización y la comunicación adecuada. En ese sentido, me parece espectacular el manual que hemos visto de Buenos Aires, porque es un proceso que abarca muchos aspectos, que no solamente es el digital. Me ha parecido espectacular la reflexión que hacía Richard, porque ya filosofamos acerca del software libre. En Bolivia es distinto, nosotros estamos todavía en procesos de alfabetización digital, en procesos de acercamiento a la ciudadanía con lo online. Somos todavía muy presenciales porque somos un país en desarrollo. Por eso este panel es importante, porque realmente nos visualiza en qué punto estamos y con qué cosas tenemos que trabajar. El escenario a preparar tiene que ver con la comunicación, el escenario a preparar tiene que ver con la alfabetización digital en todos los niveles. Si lanzamos consul en el día de mañana y decimos que la votación de una mayoría de las personas pesa más que lo que decide la Junta Vecinal o la Federación de Juntas Vecinales, que vamos a tener un conflicto. Por más que uno como gestor público y como especialista diga, pero la mayoría manda, tenemos a Juntas Vecinales muy empoderadas. Es por eso que este proceso de hibridación en nuestro caso tiene que ser tomado con mucho cuidado. Con mucho cuidado pues alguna vez la cuestión de la participación puede ser debido a muerte para algunos aspectos y más en países en desarrollo o en ciudades que tienen muchas cosas que solucionar todavía. El tema de educación, el tema de acceso a salud. Es por eso que nosotros estamos en ese proceso ya consolidando los últimos detalles técnicos. Eso ya está solucionado. En nuestro caso lo hicimos, a veces decimos lo hemos hecho de manera muy abrupta porque dijimos a un funcionario tú aprendes porque aprendes a Rubi. no nos desvivimos tanto con conocer y se hizo eso. Tú aprendes porque aprendes y aprendió con algunos detalles ahora que todavía le faltan aprender respecto al código pero lo tenemos, lo hicimos, somos recursivos decíamos alguna vez. En latinoamericano el boliviano también es muy recursivo. Estamos muy felices de trabajar con Consul. Se ha invitado, en diciembre tenemos un evento asumimos la presidencia de Mercos ciudades es ahí donde pretendemos que se realice la firma del protocolo de colaboración y pues el contacto permanente será importante. Esa es mi intervención. Muchas gracias por su atención. Creo que estuve perfecto en el tiempo. Saludos desde La Paz. Gracias, Ronald. Bueno, pues perfecto, ya tenemos preguntas. Vamos a, si os parece bien, yo creo que tenemos cuatro minutos o cuatro preguntas. Cuatro minutos. Uh, venga, preguntas. Precisamente por lo que dijo nuestro querido amigo, vamos a preguntarle a Montevideo directamente. ustedes tienen una historia de participación ciudadana importante. Tienen presupuestos participativos hace muchos años. Compiten con Porto Alegre para saber quién lleva más años. hasta qué punto la implementación de cónsul cuando se hace participación ciudadana territorial como la que ustedes han hecho, presupuesto participativo, donde primero se eligen las necesidades de los proyectos y después a los representantes, no al revés. No tienen a los representantes antes, sino que son al final del proceso de planificación participativa que se elige el representante. Cuando es así, a diferencia de lo que nos cuenta nuestro amigo de la paz, la conjunción de cónsul como un sistema más de muchos sistemas para participar ¿es más fácil? ¿es más compatible? Es decir, ¿no han tenido grandes problemas en ese acople entre cónsul y el proceso de participación tradicional? Gracias. Una pregunta más. A mí me gustaría también, como tenemos poco tiempo, que respondáis todos en línea con lo que decíamos antes, esa reflexión sobre cómo podemos crear esa comunidad también a nivel de los distintos territorios, para ver cómo impulsamos, al igual que se han impulsado otras comunidades y cómo se ayudan las ciudades entre sí, tanto a nivel nacional, vosotros que ya la habéis implementado, como dentro de Latinoamérica crear esa comunidad. Me gustaría también oír esa reflexión y otra pregunta por aquí. Hola. En la mayoría de las ciudades los procesos... ¿Está bien? ¿En inglés? Sí. En la mayoría de las ciudades la cantidad de participantes todavía es bastante baja, de lo que sé. No lo mencionaste, pero en la mayoría de las ciudades es menos de 10%, 4%, 5%. ¿Ves eso como un objetivo en tu ciudad? ¿Y crees que es successful si después de un año, no en el primer o segundo año, pero si después de un año de hacer esos procesos solo 4% o 5% participan? ¿Es eso un suceso para ustedes o no? Bueno. Preguntaba si había sido más sencillo lo de implementar Consul, ¿no? ¿Vale? ¿La demanda resistencia que existe en el caso de las personas porque las organizaciones ya consolidadas son para los movilistas pero en el caso de ustedes no, porque en el caso de ustedes también pero yo no voy a preguntar con ustedes primero discuten los proyectos y después eligen a los representantes no hay gente que esté consolidada sino que nos están encargando para con esto que eso ayuda a que sea más fácil. Sí, en nuestro caso como era de esperar para nosotros primero fue una apostar a Consul fue una decisión política del intendente de Montevideo y o sea fue como un hacia allá vamos y vamos hacia allá. Eso fue como la resolución inicial que tuvimos para llevarla adelante. Eso en algún punto de vista facilita en la institución porque vos tenés al intendente que dice vamos hacia allá tenemos que ir hacia allá. En lo que es la sociedad mismo fue justamente una apuesta nosotros los presupuestos participativos que como bien decís son presenciales allá son cada dos años y nosotros corrimos con la desventaja de que implementamos Consul justo este año que era año que tocaba presupuestos participativos por lo tanto tuvimos que tener algún cuidado con el tema de la comunicación porque lo primero que nos decían era pero cómo para qué tienen si ya está el presupuesto participativo y ahora hacen esto que es lo mismo. Bueno, eso fue inicialmente fue como visto como una amenaza como algo que nos cuestionaban o no entendían qué era fue por eso que nuestro como verán en Montevideo Decide se llama ideas y no propuestas porque estaba muy muy arraigado el tema de las propuestas del presupuesto participativo se abren las propuestas y dijimos lo nuestro son ideas que luego de que empezamos a utilizar la plataforma nos dimos cuenta que nunca se confundió ni lo que era una propuesta del presupuesto participativo que ya tiene un presupuesto asignado a lo que eran las ideas de Montevideo Decide incluso las ideas de Montevideo Decide en algún momento nos pusimos a chequearlas con las del presupuesto participativo y no había ninguna que fuera como para el presupuesto participativo o sea el público no se confundió y lo tomó bien las ideas de Montevideo Decide son ideas que nosotros nuestro slogan es tus ideas pueden cambiar la ciudad y la gente así lo entendió o sea la plataforma Montevideo Decide la utilizan para ideas que ellos consideran que realmente pueden cambiar la ciudad presupuesto participativo son ideas más territoriales más pequeñas que capaz que pueden afectar un poco lo que es el barrio pero nunca cambiar la ciudad entonces apostamos como a eso comunicacionalmente y la gente lo tomó bien Gracias Eliana perdona que te corte pero realmente tenemos muy poco tiempo vamos a una intervención para cerrar de cada uno realmente muy breve perdón pero no están y para poder cerrar gracias La participación funciona La participación territorial sobre todo en Bolivia está muy consolidada nosotros simplemente estamos allanando y preparando el camino para tener una implementación de cónsul real decíamos en la visita nos comentaban que la intervención de Gran Vía tenía más de 200 mil más de 200 mil votos de los cuales 140 mil eran vía correo correo manual y 80 mil eran vía la plataforma o sea todavía incluso en la comunidad de Madrid que es la madre de esa plataforma todavía prima lo físico la votación física y eso está muy bien nosotros queremos estar preparados para eso de también hacer participar de manera territorial presentar la plataforma en territorio es un trabajo adicional por supuesto pero estamos dispuestos a realizarlo y seguramente el siguiente año vendremos con novedades respecto a los desafíos encarados y cómo nos ha ido bueno una pequeña reflexión nosotros tenemos Vía Elige corriendo por un lado y asimismo también tenemos un montón de otras acciones que tienen que ver con acciones más territoriales otras no creo que lo importante de la participación es abrirla abrirla a un montón de canales ir a donde está la gente y no esperar que la gente venga hacia donde estamos nosotros creo que eso es fundamental tenemos que darle distintas herramientas para que puedan participar distintos métodos para que puedan participar también tenemos que entender que no todos están interesados en participar de la misma manera pero sí quizás todos están interesados en participar entonces me parece que nuestro desafío como representantes de la ciudadanía es encontrar todas esas vetas para que ellos puedan participar y darles todas las herramientas y todos los canales para que así pueda ser bueno como para cerrar en realidad invitaría seguramente como nosotros vinimos el año pasado viendo a ver si nos animábamos o no nos animábamos y bueno finalmente nos animamos invitaría a todos los que levantaron la mano que todavía no tienen consul que se animen que seguramente van a encontrar una red de otras ciudades que vamos a poder ayudarlos a llevarlo adelante y que bueno que la participación que la gente quiere participar que es mentira que la gente no quiere participar y que seguramente van a encontrar alguna resistencia en sus organizaciones principalmente cuando uno abre la participación verdadera bueno genera algún temor principalmente en los políticos a veces es bárbaro decirlo de la participación pero a veces cuando la abrís realmente genera algún conflicto pero está bueno cuando empezás a sentir la evolución de los vecinos en cuanto a lo que estás trabajando así que bueno que se animen bueno nosotros creemos de verdad en la participación ciudadana como un método no sólo democrático o para democratizar al Estado o al gobierno local en este lado sino también como un método para combatir la corrupción eso lo podemos hablar en alguna otra ocasión sin embargo sí creemos en seguir ampliando los canales de comunicación Consul para nosotros es eso tenemos nuestro sistema presencial pero Consul viene a ampliar el sistema de comunicación perdón los canales de participación lo cierto viene a que esa brecha que aún no hemos llegado porque las lógicas están cambiando las lógicas de pensamiento están cambiando entremos en esa lógica en el ámbito original lleguemos a esa brecha de jóvenes de mujeres que lamentablemente en Latinoamérica y lo voy a decir con mucho dolor si no tienen oportunidad a veces de participar aún hay mucho machismo que impide que la mujer pueda acceder a espacios de participación la plataforma viene a democratizar ese sentido también entrar con un sentido de igualdad de género así que en efecto nosotros invitamos a todas las ciudades que se puedan sumar a Consul invitamos a que colaboren van a salir muchísimas más innovaciones con lo que va saliendo de cada una de las ciudades que estamos aquí presentes y las que no están presentes también siguen saliendo innovaciones y de eso se trata colaborar en este mundo abierto participativo y lograr la democratización gracias